Fede, esta semana presentaste dos proyectos, uno tiene que ver con la intención que los menores de 12 años puedan volver a practicar deporte. Sí, bueno, por un lado, como vos bien lo decís, le mandamos un proyecto de resolución al Comité de Crisis Local y Departamental para que ellos puedan evaluar y gestionar ante la provincia los permisos para que los chicos y chicas menores de 12 años puedan volver a la práctica deportiva. Creemos que es necesario, ya pasó un tiempo prudente, ocho meses ya desde que se inició la pandemia, esta franja hectárea no ha salido todavía a la calle, no ha podido sociabilizar. Y bueno, es una preocupación que los padres tienen, que también tienen muchos psicólogos, muchos médicos, el empezar a volver a la normalidad, entre comillas, con chicos menores de 12 años. Porque hoy, si todos saben, o como todos saben bien, hoy se puede practicar la práctica individual del deporte, pero mayores de 12 años. Nos quedan un grupo de chicos y niños y niñas que no han todavía podido volver. Bueno, nosotros creemos que es tiempo de empezar a prevenir y prever cómo volver a los clubes a la práctica deportiva. Obviamente con los cuidados correspondientes, como se hace hoy en día, con la dirección de un profesional, como son los profesores, los instructores, con los protocolos correspondientes. Pero creo que es bueno empezar a prever cómo va a ser la vuelta, porque si no, también se viene el verano, las colonias de vacaciones. ¿Qué vamos a tener los chicos encerrados todo el verano? Estos chicos menores de 12 años. Bueno, entonces creemos necesario que empecemos a pedir y a considerar la vuelta al deporte para menores de 12 años. ¿Esto lo tiene que tratar el Comité de Operaciones de Emergencia o esta gestión se tiene que elevar a la provincia? No, nosotros como por respeto, lo venimos trabajando siempre en pandemia, hemos enviado todos los pedidos al Comité de Crisis Local y Departamental para que ellos sean quienes lo eleven al gobierno provincial. Ya hay pedidos, ya hay muchas iniciativas, ya hay protocolos elevados a la provincia por parte de otros municipios, por parte de algún que otro político, porque es un tema que se está debatiendo, ¿no? Y nosotros consideramos, o yo considero, que tiene que ser un hecho la vuelta de los menores de 12 años, progresivamente a la actividad física, porque es un bien, es una parte de la sociabilización que tienen los chicos y, bueno, son quienes están padeciendo el encierro durante estos ocho meses, ¿no? Bien. Por otro lado, Fede, presentaste un proyecto relacionado a la actualidad de lo que fue Paraná Metal para convocar a una audiencia a sus titulares o a algún representante de la empresa. Sí, te digo un comentario también de lo anterior. También se pidió la extensión del horario. En época primavera-verano, donde los días son más largos y donde hay que aprovechar mejor el día, creemos que las 20 horas, como límite de práctica deportiva, es muy poco. Hay que empezar a extender el horario, que también permite tener más gente y mejor organizados, ¿no? Bueno, lo de Paraná Metal, sí, es sencillo. Hemos pedido una audiencia con los inversores. Todos saben que hace un año en la subasta un grupo de Brasil compró el predio de Paraná Metal y, bueno, queremos conocerlos, queremos saber quiénes son, queremos conocer el desarrollo productivo que van a llevar a cabo. Pero más que nada queremos ponernos a disposición y acompañar para que de una vez por todas se arranque la productividad, que eso va a generar puestos de trabajo en la ciudad. Es un poco el objetivo normal. Nosotros estamos viendo que esta pandemia trajo y va a traer y va a dejar muchísimos problemas económicos y qué mejor que sabemos que un grupo ha comprado esas hectáreas de tierra. Queremos saber cuándo tienen pensado poner en marcha la productividad, cuál va a ser el desarrollo productivo de la empresa y acompañar lo que más tengamos que acompañar para que una vez por todas se ponga en marcha la productividad y empiece a generar un poco el movimiento de trabajo. No queremos que sea una inversión nada más inmobiliaria, ¿no? Que hayan comprado la tierra, que hayan comprado el predio, que lo cuiden pero que no tengan previsto arrancar a producir. Nosotros necesitamos que cuanto antes este grupo inversor nos cuente, nos diga los tiempos que tienen pensado para producir porque eso la verdad que nos va a venir bien para poder generar un poco de puestos de trabajo en la ciudad. Bien, porque hasta el momento no hay ningún tipo de movimiento en el predio. No, ahora el predio está comprado por esta empresa y sí tienen la vigilancia y tienen el predio en su cuidado, ¿no? Eso ha generado que algunos trabajos de seguridad estén funcionando, que el predio esté cuidado, que esté trabajando gente en actividades de seguridad. Pero bueno, nosotros queremos, importante conocer, primero, el desarrollo económico. Segundo, ponernos a disposición para acompañarlo en lo que tengamos que acompañar desde el consejo o desde la ciudad para que se animen a empezar a producir y yo estoy convencido que eso va a generar puestos de trabajo y eso va a venir bien a la ciudad.